La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Caridad en el hecho de la muerte. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice así. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no condena la riqueza, pero sí es muy claro con el peligro que corremos con las riquezas cuando las ponemos en primer lugar. Cuando son ellas quienes ocupan nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros esfuerzos y aún nuestros recursos, entre comillas. Veamos lo que dice Ecclesiastes 5.10 El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos y llevarlos a cometer terribles, terribles cosas. ¿Cuál es entonces el punto de equilibrio? Bueno, veamos también en la Biblia algunos versículos. Segunda de Corintios 4.18 No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Proverbios 38 dice, Vanidad y mentira aparte de mí y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Si tenemos entonces lo básico para los nuestros y para nosotros, y aún así tenemos un poquito más, tenemos que estar claro que ese poco más es precisamente para compartir, para hacer que la obra del Señor pueda avanzar, para apoyar al necesitado justo cuando lo necesita o justo cuando nosotros vemos que hay ese extra. A veces el corazón egoísta no lo dicta así, sino que decimos ahí que esté, guardemos y todo. Y ya cuando estamos a punto de morir, entonces decimos, bueno, si podemos poner esto acá o dar esto a fulano de tal o ayudar a esto. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5 en la página 144. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. Se refiere a los que le mencionaba que a última hora queremos ser generosos cuando estamos ya muriendo. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento la entregan más bien a la muerte que a la causa de Dios. Bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? Dos lecciones básicas. La primera, debemos tener mucho cuidado en cómo justificamos el uso de cualquier bendición material que tengamos ahora. Si Dios nos ha dado lo básico, ocupemos el resto entonces para la causa y la obra de Dios. Y lección número dos, no esperemos a estar en el último aliento de nuestra vida para tener un corazón generoso. Seamos generosos ahora y tendremos un lecho de muerte satisfactorio y en paz. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler, recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias!